¿Dónde está la esencia, fíjense, en dónde radica la esencia del liderazgo? Y aquí, por favor, alerta en la letra C, en el poder. Esa es la esencia. Los otros son parte del liderazgo, influencia y motivación, pero la esencia es el poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué significa poder? Se llama dar. Dar. El poder, la esencia es dar. Así como en la física la esencia es la energía, en liderazgo la esencia es el poder. ¿Pero quién es alguien poderoso? El que puede dar. Ismael Orozco, en este momento te manda a llamar don Felipe Calderón y te nombra secretario de Educación. ¿Qué sucedió ahí? ¿Vas a tener seguidores? Un montón de lambiscones, ¿no? Parientes que no veías en toda tu vida y ya aparecieron, ¿sí? Hermanos desconocidos, ¿sí? Compañeritos del kinder, ¿sí? Porque vas a administrar un pequeño presupuesto como de 100 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces tendrás poder. ¿Qué significa poder? Dar. ¿Y dar qué? Contratos, plazas, ascensos, despidos, ¿sí? Entonces en un momento dado, el que te den poder, en ese momento ya te hicieron líder. Tengas o no características del líder, tengas o no las cualidades naturales o adquiridas, quieras o no, te dieron la varita mágica. ¡Pam! ¿Cuál es? Dar. El poder dar. Entonces, obviamente, ¿qué significa el poder? Señores, recuerden esto, aquí va algo que es muy importante que anoten en su página número 4. El 90%, el 90% de los líderes son circunstanciales. Es una circunstancia la que te hace líder. ¿Qué sucedió? ¿Te da qué? Te dieron poder. Poder para castigar, poder para suspender, poder para promover, poder para despedir. Tienes el poder en tu mano. El 90% de los líderes no son naturales, no son cognitivos, sino son circunstanciales. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué hay tantos despidos, perdón, por qué hay tantas renuncias al jefe? Porque ellos no fueron preparados para manejar el poder.